Muy bien, compañeros, bienvenidos sean todos ustedes a esta pequeña conferencia denominada Depredadores Sexuales, emitida por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Les saluda Cristian Díaz Sandoval, Director General de la Federación, y se encuentra el día de hoy con nosotros el Dr. Deimer Meléndez Cardona, quien es quien nos va a presentar esta interesante conferencia. Aún escucho por ahí que alguien tiene su micrófono desactivado. Listo, ya quedó, muy bien. Vamos a hablar un poco sobre nuestro docente. Deimer Meléndez Cardona es egresado como investigador policial de la Escuela de Policía General Rafael Reyes de Colombia desde el año de 1996. Se desempeñó como investigador en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Tijín, en el Área de Delitos contra la Vida, los Derechos Humanos y el DIH, adelantando procesos por crimen organizado, delitos sexuales, trata de personas, homicidio, feminicidio, terrorismo y narcotráfico alrededor del país, logrando el desmantelamiento de organizaciones criminales a nivel nacional e internacional. Laboró en la unidad RST de las Antillas Holandesas, en apoyo a investigaciones por narcotráfico y homicidio. Realizó funciones como analista comportamental y perfilador criminal dentro de la unidad de análisis y comportamiento criminal de la Fiscalía General de la Nación durante dos años. Fundador en el año 2011 del Grupo Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, donde se desempeñó como analista en perfilación y comportamiento criminal. Durante el año 2016, se desempeñó como investigador policial internacional para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en las Naciones Unidas, y regresó en 2017 al Grupo Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal, después de cumplir su tiempo de servicio en la Policía Nacional. Fue contratado por las Naciones Unidas como analista criminal en Guatemala, donde laboró hasta el 3 de septiembre de 2019 y actualmente es consultor para agencia Grupo Temis Investigaciones de Guatemala. Ha sido capacitado por el FBI, la Policía Real Montada de Canadá, Academia de Perfilación de la Conducta, ABP, Asociación Internacional de Criminólogos Forenses, Agencia Coreana de Cooperación Internacional, JOICA, la Agencia Estadounidense y CITAP 1DC, en temas relacionados con la investigación criminal, manejo de delitos mayores, perfilación criminal, análisis criminal, análisis conductual, análisis de escena del crimen, análisis de vinculación de casos, violencia de género, entre otros. Asimismo, ha participado en múltiples congresos como ponente y capacitaciones en varios países sobre temas forenses, investigación criminal y perfilación criminal y ha adelantado labor el de docencia en la Dirección Nacional de Escuelas y la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional Colombiana en las materias de técnicas avanzadas de investigación criminal, análisis criminal, manejo del lugar de los hechos, manejo de evidencia, desarrollo de entrevistas e interrogatorios y reconstrucción del delito. Doctor, sea bienvenido. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches para todos. Permíteme este espacio y poder compartir con ustedes algo de conocimiento respecto a este tema tan complicado, que es el tema de delitos sexuales, en especial los depredadores sexuales que día a día aparecen en nuestro entorno, que siempre han existido. Primero que todo, pues quiero contarles que mi carrera como investigador y analista, pues trabajé para el grupo de delitos sexuales de la Dijina en Colombia, en la Interpol, y tuve, como investigador, tuve mucha experiencia en casos, investigación de casos, en la captura de estos agresores. Posteriormente, como analista comportamental, como perfilador, ya tuve otra perspectiva de cómo se deben abordar estos casos. Y ojalá todo profesional, todo estudiante, todo investigador que se aboque a la investigación de este fenómeno, pues primero pudiese tener esta noción, digamos que básica, el conocimiento sobre la sexualidad humana y, digamos, que un porqué ocurren este tipo de delitos. En nuestro medio, tenemos que distinguir, más que todo hay dos términos en que hacemos referencia al delito sexual. Uno de ellos es la agresión sexual como tal. La podemos dividir en abuso sexual y asalto sexual para efectos de esta conferencia. El abuso sexual, tanto como el asalto sexual, tienen un acto y un acceso. Actos pueden ser tocamientos y el acceso, pues, es la inserción del pene o de objetos extraños en las cavidades corporales, como acceso carnal. El abuso sexual, llamémoslo que es cuando el agresor es más conocido de la víctima, usualmente de su círculo familiar o laboral. Mientras que el asalto sexual, aquel que conocemos como la violación que ocurre en lugares externos, en potreros, sitios abandonados. De pronto también cabe aquí resaltar que hay agresores que se meten a las casas y violan a sus víctimas, ahí entraría dentro de un asalto sexual. Es un agresor desconocido. Tiene unas características particulares, igualmente la violencia que ejercen sobre sus víctimas. Esto, pues, la particularidad es que afectan a libertad, la integridad y la formación sexual de las víctimas. Para entender, para analizar, para investigar este tipo de conductas delictivas, hay que conocer sobre la sexualidad humana. La sexualidad humana, ¿cuáles son las raíces de nuestra sexualidad? En nuestra naturaleza sexual, pues, es tener una pareja, generar la procreación bajo términos de aceptación mutua. Eso es lo que nos diferencia también de los animales. Procreación por instinto, porque le toca a la hembra estar dispuesta al macho. Los seres humanos ya cambian, ya hay una, ya debe haber un sentido de una consensualización para llegar al sexo y, lógicamente, para procrear. Los seres humanos. Los seres humanos están en el extremo superior de la escala poligenética de la vida. Una excitación compleja y un sistema de respuesta que implica comportamientos, impulsos y fantasías. Tengan en cuenta esa palabra, y fantasías, que es lo que llega a derivar un alto porcentaje de este tipo de agresiones sexuales. Las categorías también biológicas o niveles del establecimiento del género. Desde que se concibe la vida, es decir, desde que se une, se crea el cigoto, ya viene la formación del sexo cromosómico, el cromosoma X, el cromosoma Y, la unión de los cromosomas, que ya sabemos en qué se derivan, hombre, mujer, en fin. Las gonas, las hormonas, que también hablaremos un poco del sexo de los órganos reproductivos internos, el sexo de los genitales externos, también está implícito dentro de estas categorías. Como particularidad, pues referenciamos las hormonas. La plantilla del ser humano no es Adán, sino Eva, que realmente masculiniza nuestro cerebro y nuestro sexo. Ese es la testosterona. La testosterona, recordemos que nuestra plantilla inicial es de una mujer. Y ahí viene la formación del cerebro sexual. Estas mismas hormonas sexuales, que son hormonas pues humanas, están hechas en el cuerpo a partir del colesterol. En primer lugar está hecha la progesterona, luego aparece la, se convierte en testosterona y la testosterona pues llega a ser el estradiol. En fin, estas hormonas son las que ayudan a complementar tanto al hombre como a la mujer. Posteriormente aparece el cerebro límbico, nuestro cerebro emocional. Los eventos estrictamente mentales como las fantasías son el producto de la corteza cerebral. También hay que conocer que para hablar del cerebro límbico hay que conocer el cerebro reptiliano, que ya son nuestras, nuestro cerebro animal, el cerebro más primitivo. Porque sudamos, porque reaccionamos de forma violenta, porque nos da hambre, porque tenemos que alimentarnos. Ese es nuestro cerebro reptiliano. El cerebro límbico, las emociones. Y nuestro neocórtex es nuestro cerebro pues más nuevo, el cerebro más inteligente. El sistema límbico juega un papel importante en la determinación de comportamientos sexuales. Entonces, principalmente aparecen el hipocampo, esas partes de nuestro cerebro, la amígdala y el hipotálamo. El hipotálamo, ¿por qué es tan importante? Porque es nuestro centro de placer, donde se almacenan todos los recuerdos placenteros y es el núcleo del sistema, nuestro sistema de fantasías. Entonces, ¿qué pasa? Desde muy pequeños los niños se van formando, ya nació un niño, ya nació un niño. Desde antes de que nazca esa personita, ya los padres tienen dispuesto que el rosado es para las niñas, el color rosado, el azul para niños. Así se van formando, van creciendo, van creciendo. Vienen los juegos de rol, que el niño asume su rol de esposo, la niña de esposa y todo se va creando de esta forma. Los juguetes, que los carros son para niños, las muñecas para la niña, en fin. Eso va generando en nuestro sistema límbico un aspecto que se denomina el mapa de amor. El mapa de amor, digamos que es la contextualización o esa imagen que vamos a tener de cuál es nuestra pareja ideal. ¿Cuál es nuestra pareja ideal? Puede ser que ya desde niños nos va a gustar la que es delgada, la que es rubia, cabello negra. Hay una imagen que va a ser recurrente, digamoslo así. Inconscientemente vamos a tratar de buscar esa imagen, o buscar esa pareja que queremos que vaya a compartir nuestra vida. Eso en teoría. Estoy hablando de una teoría que es la que hemos observado que más se ajusta a la explicación de este tema, de dónde nacen los violadores o los agresores o los abusadores de niños también, de dónde nacen. Entonces, ¿qué pasa? Viene el tema del impulso, de los impulsos sexuales. Ya cuando el niño va creciendo, los individuos pues ya sabemos que difieren en su comportamiento sexual. Está la elección de nuestros compañeros, el comportamiento visual ya no es simplemente instintivo, sino que se basa en patrones aprendidos. Ya nos alejamos del animal, ya no es tan impulsivo, sino ya. Recuerda nuestra experiencia en nuestro entorno social, ya sabemos que hay unas etapas, unas etapas para llegar hasta la creación. Y para lograr esa excitación sexual humana, es un sistema de respuesta. Ya viene un consenso, una reunión de otros aspectos donde entran las hormonas, la capacidad del cerebro de recordar experiencias placenteras, las fantasías, las emociones, varios procesos sensoriales. Es decir, nuestro hipotálamo almacena los recuerdos placenteros. Y eso se puede observar en los bebés. Ustedes observan a un bebé recién nacido y él se ríe. Él hace gestos de que está contento. Pero lógicamente no tiene un recuerdo, digamos, de sexo ni de placer. Es porque tiene un recuerdo placentero. Se siente bien porque la mamá lo está mimando, porque los papás lo están tratando bien. Por eso ese niño tiene recuerdos placenteros. En medida que va creciendo, sus buenas experiencias, todo eso se va almacenando en el hipotálamo. Al contrario, se les ocurre cuando un niño es expuesto a situaciones de estrés, situaciones violentas. Por ejemplo, una exposición bastante fuerte hacia la pornografía, hacia la violencia física, violencia verbal, el abuso sexual. Ese mapa de amor se violenta, se vandaliza, se afecta bastante. Nuestro hipotálamo almacena esos malos recuerdos y eso distorsiona, distorsiona el mapa de amor. Pero posteriormente, cuando ese niño va creciendo, en la etapa de adolescencia, según las teorías, 12, 13 años, es donde llegan esos pensamientos recurrentes o ideas de situaciones que para nosotros no serían tan normales. Entonces, hay que observar la desviación sexual. Hablar de desviación sexual, pues hay que tener en cuenta el contexto. Las conductas sexuales son clasificadas como aceptables o inaceptables, de acuerdo a la sociedad. Un ejemplo para nosotros puede ser una desviación o mal visto que una mujer ande sin sostener en la calle. Esta cultura latinoamericana, pero para otras culturas eso es normal. No podemos hablar de una desviación sexual. Recordemos que por el principio de unicidad y por el principio de separación, todos crecemos de forma distinta. Yo puedo tener un gemelo, un gemelo idéntico. Crezco con él en mi casa, pero yo no pienso igual que él. Yo tengo otros conceptos de acuerdo a lo que estoy viendo, con las personas que hablo. Ya todos somos distintos. La percepción que tengo yo del dolor y del placer es distinta. Por eso cuando abordamos estas investigaciones, hay que pensar que porque el violador viola a un niño de 4 años, que para mí eso me afecta bastante psicológicamente. Para mí eso es terrible. El violador, él está pensando otra cosa. Para él, eso es lo que busca. Tal vez él lo ve como un adulto, como su pareja ideal. Dentro de su mapa de amor está un niño. Por eso no debemos pensar cómo piensa un violador. Primero de todo, hay que alejar de sus paradigmas. En el análisis de sus casos hay que ver la evidencia física en contexto. Cómo se encuentra esa evidencia en el caso. Qué evidencia tenemos. Principalmente en los delitos sexuales, digamos que el mayor soporte es la declaración de las víctimas. Son las que dicen cómo les ocurrió todo durante el caso. Aquí alguien ha escrito, un ejemplo claro, maestro, sería el de Ted Bundy. Aquí vamos a hablar tanto de violación como de homicidio sexual. Y de las actividades que ya se transforman o se convierten en algo, digamos, algo peor, más malvado, que es el homicidio lujurioso, pero eso es lo último. Ya vamos como haciendo la escalada. Con el tiempo, ya con el mapa de amor vandalizado, pueden aparecer las famosas parafilias. Vamos a decir rápido. ¿Por qué es tan necesario conocer esto? Un ejemplo, cuando recibimos un caso para investigar principalmente, tenemos la declaración de la víctima o el testimonio de una víctima. ¿Y a qué nos puede decir? No, ese agresor me trató muy mal, me dijo palabras muy groseras, me pegó, me violó, tanto vaginal como analmente, y me dijo estas frases. Un script traía unas palabras específicas. Se comportó de esta forma. ¿Cuál es la dinámica en que el agresor se comporta durante el delito? Acuérdense, ¿cuál es la dinámica en que el agresor se comporta durante el delito? De acuerdo a lo que nos está diciendo la víctima. Aquí hago un paréntesis. Aquí es súper importante que los investigadores no tergiversen la información de la víctima, y la cambien con las palabras de ellas. ¿Qué sucede? Puede ser por desconocimiento, por respeto, por ignorancia del procedimiento en las entrevistas. Entonces la víctima le dice, no, es que este señor que yo pienso que estaba drogado por tal cosa, le dijo que se lo chupara, que yo era una puta sexualmente. Y el investigador o el profesional que le está tomando la entrevista, por no escribir esas palabras groseras en la entrevista, colocan, el agresor le dijo que le practicara sexo oral y la trató de ramera o le dijo palabras muy feas. Ahí están afectando enormemente el análisis, y eso lo van a ver más adelante. Los textos, de acuerdo a lo que nos está narrando la víctima, deben ser literales. Por favor, no los cambien. Porque eso nos ayuda a construir la firma de un violador. Ellos utilizan un script y es repetitivo. Si le dijo perra, si le dijo X, pues colóquele perra y colóquele X. No cambien eso. No cambien porque esa es la dinámica. Igual, tratan de llevar la secuencia de los actos sexuales. El comportamiento de los agresores es obsesivo, compulsivo, o sea, es repetitivo. Siempre tratan de llevar un ritual durante sus delitos. Entonces, estas parafilias, la parafili en qué consiste? Es básicamente tener una gratificación sexual distinta al coito. No todas las personas que tienen parafilias son violadores. Puede ser que no todos los violadores tengan parafilias, pero sí es como lo básico conocer sobre estos temas. Tenemos las parafilias específicas. Esto es de acuerdo al DCM-4. La característica esencial es del fetichismo, por ejemplo. Existe en el uso de objetos no animados. Puede ser que entre una agresora o una casa y se lleve los zapatos, se lleve determinadas prendas. En fin, tiene su atracción por ciertos objetos o ciertas prendas. El parcialismo puede ser que le gusten determinadas partes de la mujer, las piernas, de pronto el cabello, de pronto las manos. Tiene cierto enfoque específico en ciertas partes. El froterismo implica el contacto y el roce con una persona en contra de su voluntad. Muchos pensarán, no, eso es lo que me pasa a mí cuando me subo aquí al Transmetro, al Transmilenio en Bogotá, que es mucho froterista por ahí. El froterismo tiene particularidades. El que hace el froterismo básicamente toca a la víctima pensando en que la víctima está aceptando que la toque. Es un acto, digamos, que se tarda más el agresor en cometer. Hay que confundirlo con la pasada, pues, del bus. Puede ser que se presente. El bollerismo, que es de los más conocidos, es observar ocultamente a personas, por lo general, desconocidas, cuando están desnudas o en actividad sexual. El exidicionismo, las partes genitales a otras personas, por lo general, la excitación de la persona. La pedofilia, vidas sexuales con niños, prepúberes, el fetichismo transvestista. Estas imágenes que observan es de un coronel de la Armada en Canadá, que le gustaba colocarse las prendas íntimas de su pareja. El masoquismo sexual. Me gusta que me humillen, que me golpeen, que me aten. Y el sadismo sexual. Lo contrario, cuando me genera placer, me genera el dolor a otra persona. Y el sadomasoquismo, pues, es la mezcla de las dos parafiles. Hay otras que son no específicas. Por ejemplo, realizar llamadas obscenas. Tener sexo con cadáveres, con animales. Llamada de la coprofilia, que es con heces fecales. De meterse nemas en el ano. Llamada de el piquerismo. Una persona que se excita al apuñalar. Una persona al ver emanar la sangre. El piquerismo, perdón, hay otras que especifican ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas parafilias, todo este problema que ha tenido, digamos, ese niño que fue abusado sexualmente, su mapa de amor se vio vandalizado. Él va a generar unas imágenes en su mente. Imágenes negativas, unos recuerdos. Él vuelve a tener todas esas imágenes. Y que se denominan engramas. Estos engramas generan la fantasía. Pero son fantasías desvías. Por ejemplo, esta imagen que vemos ahí es una muñeca que hizo un agresor, un homicida sexual. Él hacía ese tipo de muñeca. Representaba su fantasía. Hacía dibujos también. Hacía esa muñeca con ataduras sexuales. Se conocen como bondage. Las personas que se colocan el ping-pong en la boca y se atan. Eso se llama bondage. Una práctica también muy conocida. Esos engramas, ese mapa de amor ya vandalizado, genera esa compulsión, esa impulsividad de la persona. Hay que tener en cuenta. Esa persona, si no tiene un control, una ayuda psicológica, pues digamos que es más propenso a que pueda cometer este tipo de delitos. Más aún, si es una persona que su vida como tal la percibe como difícil, no puede afrontar los problemas o necesidades, eso le genera un estrés. Un estrés. Aquí los actos controlan su mente. El depredador sexual. El estímulo subyacente a menudo se expresa a través de la agresión sexual. Aquí vamos a observar que no se trata del acto sexual como tal. Es cómo el agresor trata a la víctima. Siempre observen cómo el agresor es que trata a su víctima. Si, entre comillas, si la respeta mucho durante la agresión sexual, es una característica particular que tiene ese violador. Si la golpea, si la controla solamente, pero no la golpea. Eso nos ayuda a tener ciertos rasgos específicos de ese agresor. Fantasías sexuales construidas en torno a tales temas, empieza un poco después de la puerta, pues como vimos en el tema de... El mapa de amor y las parafiles. Fantasías recurrentes. También dice, la violación es el hecho. De hecho no es una expresión de deseo sexual. Recordemos. El porcentaje más alto es la ocurrencia de una agresión sexual. No es el deseo sexual. Son deseos no sexuales. La violación nunca es el resultado de la excitación sexual, que no tiene otra oportunidad para la gratificación. Y es curioso, en un estudio que hace Grott, yo sé, un estudio de más de 500 violadores en los Estados Unidos, ellos estableceron unas tipologías para esos violadores, de acuerdo a su conducta en la escena. Un alto porcentaje de esos violadores tenían parejas. Eran casados, tenían novia y tenían vida sexual normal. Ellos refieren que tenían vida sexual normal. Pero la característica es que muchos dicen que no tenían comunicación con su pareja. Todo esto le generaba frustración, estrés, rabia, ira. Y por eso había un momento desencadenante en que atacaban a las víctimas. Y eso generaba que empezara nuevamente con esa actividad. Puede ser que la violación sea repentina o inesperada. Pero en sí es la incapacidad para negociar las demandas de la vida, lo que les comentaba ahorita. O sea, no se adaptan a su vida, no saben cómo afrontar. Se sienten fracasados, se sienten inferiores ante la gente, ante su pareja. Cuando yo investigué de alitos sexuales, muchos de los violadores que capturamos, es cierto, estaban casados. Y así hablando, digamos, hablándolo francamente con ellos, mencionaban eso, ¿no? Es que mi esposa quiere controlar, yo a veces me siento deprimido por eso y con algo para expresar. ¿Para expresarme con quién? Entonces una forma de la expresión de ellos era transformar en una violación. Entonces uno ya empezaba a entender que no se trataba solamente del acto sexual. Y muchos decían, bueno, pero habiendo tanto lugar del enocinio, tantos sitios de prostitución, tanto claustro, ¿por qué un violador no vaya y consigue a una trabajadora sexual y le paga? Pues no, no es así de simple. Si así fuera, pues simplemente el sistema penal crearía sitios de enocinio para que estas personas fueran y tuvieran relaciones gratis. Así de simple. Por eso ellos buscan satisfacer otras necesidades. Otras necesidades. O sea, compensar esas frustraciones. Puede ser asintomático de tensiones vitales, transitorias y extraordinarias que abruman temporalmente la capacidad del individuo para administrar su vida. O puede ser resultado de un proceso más endógeno del estado de cosas. En el que los recursos psicológicos del delincuente están en desarrollo insuficiente para hacer frente a las demandas sucesivas. Volvemos a lo mismo. Es una crisis, ¿de acuerdo? Al no poder controlar su vida, su incapacidad. Recordemos que criminológicamente hay estados que precipitan, perdón, estados que predisponen, que precipitan, los que desencadenan el delito. Hay que ver muchos factores. Si estamos hablando de un niño que fue abusado, abusado, creció en un ambiente hostil, luego a su infancia empezó con sus fantasías, luego se da cuenta de que la vida le queda grande, que no puede manejar su entorno, no puede controlarse el mismo, hasta que llega a un punto en que desencadena su actividad criminal, explicándolo así más sencillo. Estas actividades ya de impulsividad, de desencadenamiento de violencia, pues generan el delito serial, que tiene también varias definiciones, de acuerdo al Instituto Nacional de Justicia de América del Norte. Así que es cuando hay dos o más víctimas en un delito, lógicamente por un mismo agresor, es un delito serial. Cantar y Larkin dicen que mínimo dos víctimas del mismo violador. El FBI dice que tanto para homicidio, violación e incendio, deben haber por lo menos tres delitos y jiqui mínimo cuatro víctimas. Es algo que varía dependiendo del autor. Para mí en lo personal, más de uno sería un violador serial. Es lógico, si viola a una niña, después ataca a otra niña, pues estamos hablando de una serie de delitos y la compulsividad para cometer esos delitos. Aquí es importante aprender a establecer los motivos, de acuerdo a la evidencia que se observa en la escena. Estamos hablando principalmente del análisis en perfiles criminales deductivos, no inductivos. El perfil inductivo, ¿cómo se construye? De acuerdo a estudios de casos pasados y estadísticas. Resulta que esos perfiles son peligrosos. No los realizan. Porque usualmente, digamos, en Latinoamérica no tenemos estudios de violadores seriales en masa o un estudio científico que nos ayude a establecer como patrones definidos de violadores seriales. Tendría que ser por países, por regiones, y ahí tendríamos una tabla estadística para hacer un perfil inductivo. Y ese es el peligro de los perfiles inductivos. Usualmente, cuando ustedes reciban charlas de perfilación criminal, van a ver que les hablan de asesinos seriales, pero realmente esos casos nunca los trabajaron con perfilación criminal. Después fue que se hicieron perfiles psicológicos y ya traman con el tema de perfilación criminal. Realmente la perfilación criminal deductiva es el análisis de la evidencia conductual, es decir, si las acciones que observamos y percibimos en la escena, esas sí nos dan rasgos fijos del agresor desconocido, que es lo que vamos a ver. Y tiene que ver con los motivos en la escena del crimen. La motivación del delincuente al igual que todas las personas, los delincuentes pueden cambiar de opinión acerca de qué es lo que significan o significaron sus conductas. Esto básicamente, ¿cómo lo explicamos? Hay analistas de conductores que, sin tener mucha información en un caso, se abalanzan a sacar un perfil del agresor. Entonces, ¿qué dicen? Que es una persona con un trastorno bipolar, que cuando pequeño fue abusado sexualmente, que vive con el papá, lo soltéan a un otro tipo de perfil, y yo estoy violando. De inventarme algo. Y lo que me dicen, hay conductas en la escena que son fijas en el tiempo. Violación por ira. Ténganlo en cuenta estos patrones en la violación. La violación por ira. Y ahora ataca a la víctima. La golpea. La golpea a la ropa. La viola. Puede utilizar un ataque relámpago, por ejemplo. La viola, la humilla. La violación es la última expresión de la rabia, de la ira que él tiene. Antes se puede excitar, pero masturbándose. Muchos de los testimonios que dan estos violadores, que tienen que incluso masturbarse, para llegar al éxtasis, pues en esa violación. Es decir, lo que realmente los excitaba, era generarle todo eso a la víctima. Porque van con mucha ira. La ira, ¿cómo la detectamos? Uno. La declaración de la víctima. Dos. El examen sexológico. O de lesiones que le hagan a esa víctima. ¿Por qué? Tiene moretones, los golpes, de pronto una herida cortopunzante. En fin. O lo mismo, un protocolo de necrosia. No está en la tabla también. Puede ser que se trata de un homicidio sexual. Hay una connotación sexual en la escena. Eso me habla de rabia. Es decir, ese aspecto que yo tomo en ese momento. Póngale cuidado. Yo no estoy diciendo que el agresor en su vida tiene rabia. Estoy diciendo que el agresor, en el momento en que cometió el delito, tenía rabia. Por eso la escena, yo, de la escena, infiero que hay ira. Por eso se trata de una violación por ira. Esa es la motivación por ira. Así, más fácil. Otra. La violación de poder es otra categoría en todos los patrones de la violación. El poder parece ser el factor dominante que motiva el agresor. El agresor no es herir a la víctima, sino poseerla sexualmente. Él compensa los sentimientos de inadecuación. Acuérdense lo que vimos anteriormente. No está adecuado a su vida. Y sirve para expresar la dominación, la fuerza, el control, la autoridad, la identidad y la capacidad. Eso es lo que muestra en la escena. Lo vamos a ver más adelante a través de la verbalización que hace el delincuente con su víctima. Es decir, el objetivo es capturar y controlar a la víctima. Y ganarse la sumisión de la víctima. Es una violación de poder. Si miran la diferencia, es fácil de entender en esos términos. La violación por ira, golpes, rasga la ropa. El poder busca poseer sexualmente la víctima. La violación sáhica, pues es más fácil de comprender, digamos, porque aquí el agresor busca satisfacer la necesidad, deber sufrir a esa víctima. Tanto la agresión como la sexualidad se fusionan en una experiencia psicológica. No se diga como el sadismo. Hay una transformación sexual de la ira. La ira y el poder. Así se erotiza. Se erotiza. Se erotiza esa acción. Muchos me han preguntado, bueno, pero ¿qué tiene que ver el violador con el abusador de niños? Ahí nos, 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 nuestra mente llegan dos imágenes, ¿no? El señor que es estudiado, que digamos, más profesional y se encuentra en su casa, pero es un abusador de niños. Y se nos viene a la mente el violador de que estoy hablando, el que ocasiona el asalto sexual, lo vemos como el delincuente callejero que ataca, viola y que es un degenerado total. Hace eso. Es como las dos imágenes. Hay una pequeña diferencia. La sexualidad adulta es amenazada. En ambos se amenaza la sexualidad. y lo percibe. Hay una variedad de razones. Tanto para el violador como el abusador de niños, se sienten amenazados en su sexualidad. Sin embargo, la reacción es diferente para esta amenaza. En el caso del violador, el contraataca. Contraataca. Mientras, el abusador de niños, el que vemos acá, más estudiado, se retraeja. El violador niega su temor atacando principalmente adultos. También puede atacar niñas. Mientras que el abusador evita la amenaza y busca a un sustituto más seguro. Por eso, su predilección por niños. Más seguro. De hecho, muchos violadores como en el caso de Colombia de Alfredo Garavito, vemos toda esa secuencia. El mapa de amor, muchos casos. Garavito, ¿qué dice? Que cuando era pequeño, una persona cercana a él lo violó, en fin. Digamos que a la edad de nueve, diez años, eso afecta su mapa de amor. Es que vemos la mayoría de víctimas de Garavito están en eso, oscilan en esas edades. Es que nos da a entender que cuando se vandaliza el mapa de amor, se fija la imagen del tipo de víctima que va a buscar cuando él crezca. Por eso, en la adolescencia, él dice que ya siente como atracción hacia otros niños en esas edades. Ocho, nueve, dos, nueve, diez, doce años. ¿Por qué busca? Busca compensar el sufrimiento que él tuvo cuando niño y por eso se venga de la sociedad matando a niños. Es una explicación que se podría dar para este tipo de eventos. Entonces, tengan en cuenta violación por ira, poder y la psíquica. Son los patrones en la violación. Son objetos vengativos y compensatorios. Aquí tiene que ver algo de psicología, de Freud. Han leído Freud. Aquí tiene que ver con los mecanismos de defensa, mecanismos psicológicos que son inconscientes que buscan reducir la ansiedad. Uno de ellos es la compensación. Buscan la compensación. Un ejemplo que nos dan por ejemplo, el histrionismo. Las personas que hablan mucho que se colocan manillas, collares y van a hablar en una conferencia o en una clase y están hablando y hacen sonar todo lo que tienen. es una necesidad que ellos tienen de ser aceptados. Reconózcame, aquí estoy, mírenme, yo estoy aquí, yo existo. Es una debilidad que tienen en su vida y la buscan compensar en otro aspecto de su vida. Lo mismo pasa con el agresor sexual. Es débil frente a las mujeres en su vida cotidiana pero cuando va a violar, cuando va a tocar a la víctima buscan compensar esa falencia. Y van a ver cómo va cambiando su actuar en esos delitos. Otra puede ser la sublimación según estas teorías psicológicas. Yo tengo ciertas conductas que socialmente no son aceptadas. Por ejemplo, el sadismo, pues yo como voy a decir que me gusta causar dolor que no es bien visto. Entonces, ¿qué voy a escoger? Un ejemplo. Ser odontólogo, ser cirujano, porque según estas teorías dicen que yo puedo causar cortes a las personas siendo bien visto por mi profesión. Pero estoy estoy calmando esa necesidad interna. Expresar de una forma que sea socialmente aceptada. Vamos aquí rápidamente a explicar cómo se puede hacer una vinculación de casos. investigativamente el fiscal, el investigador buscan vincular un caso por pruebas de ADN porque el agresor dejó semen en cavidades corporales, dejó saliva, dejó cabellos, pero eso nos da una evidencia atrasa que puede ser activada a un laboratorio de biología genética para establecer un periodo genético y hacer una correlación de casos si se encuentran la conexidad y es científico y sacamos el caso. Pero la mayoría de agresores sexuales utilizan mecanismos planean el delito reducen su nivel de riesgo para ser detectados es decir llevan elementos a la escena que los alejen de ser capturados fácilmente o vinculados a la investigación posterior. Pueden utilizar condones máscaras guantes y no dejan ningún tipo de evidencia. Por eso es tan importante la evidencia conductual que son las acciones el tipo de edad de agresores sexuales es la verbalización y la acuérdense la conducta sexual la dinámica de la conducta sexual durante el delito esa es la evidencia que nos ayuda a conectar casos ¿Qué vamos a hacer? De acuerdo a estas tipologías o patrones de de la violación de ira de ira de sadismo de poder vamos a tener otras categorías derivadas de la motivación en la escena del crimen esto nos ayuda a tener un perfil en sí del agresor hablamos de la conducta de confirmación de poder está dentro de esa categoría que habíamos visto ¿y qué se busca? se busca el violador restaura la autoconfianza y su autoestima a través de la utilización de medios de baja agresión estos comportamientos subieron en falta de confianza y sentido de inadecuación personal ¿qué vamos a hacer? simplemente un ejemplo tenemos 10 casos bajo análisis en cada caso por principio de identidad debe ser manejado como un solo universo ese casito va a ser listo aparte se sospecha que son 10 casos vinculados pero como investigadores como analistas no podemos empezar a buscar detalles que vinculen el caso con ese agresor que está haciendo investigado estamos hablando de investigación científica eso no lo podemos hacer hay que manejar cada caso por separado y cuando establezcamos sus características particulares la primera es ¿qué conducta verbal se observa? conducta sexual física modus operandi y la firma entonces por ejemplo para establecer que se trata de un violador de confirmación de poder analizamos la conducta verbal por ejemplo le confirma a la víctima el agresor no quiere hacerle daño entonces ¿qué le va a decir? no te preocupes todo va a terminar pronto yo no te voy a hacer daño no te voy a violar no soy ese tipo de persona elogia a la víctima eres hermosa puesto que tienes un poco de novios pide de repalimentarse emocionalmente le pregunta ¿te gusto? le puedes decir que no me dejarás dime que me amas ellos establecen en su constructo mental establecen una relación con la víctima según ellos la víctima está permitiendo todo de hecho cuando trabajaba en Bogotá delitos sexuales capturamos a tres violadores seriales por ese aspecto llegan con tanta confianza que ellos creen que la víctima ya los aceptó ellos mismos le dicen los escasos muy similares le decían a la víctima que si podían tener una cita posterior las víctimas pues todo su trauma de momento aceptaron aceptaron y quedaban de verse en tal punto de Bogotá y ahí llegaba uno y llegaba el tipo y lo capturaba es increíble en su constructo piensan que la víctima los aceptó porque en su vida real no pueden tener una relación de ese tipo les queda grande como decimos nosotros eso es lo que le genera la ansiedad y ese es el detonante para que ellos busquen satisfacer esa necesidad aquí no observamos tanta violencia en este tipo de violador de conducta de confirmación del poder casi no observamos violencia la conducta sexual permite que la víctima negocie la actividad sexual con él no la obliga a cumplir con demandas sexuales bastante difiere mucho de la violadora que vamos a ver posteriormente con respecto a la conducta física no hace daño a la víctima físicamente o sea no la golpea no es una relación consensuada para él una novia ideal fuerza mínima para intimidar a la víctima se basa en amenazas puede utilizar armas para reducir a la víctima respecto al modus operandi es un aspecto principal que debemos observar selecciona víctimas de una misma área en general por lo general lugares cerca de su residencia hace vigilancia a su víctima los ataques duran un corto periodo de tiempo la duración aumenta con la pasividad de la víctima la firma recordemos que la firma como se construye muchos le llaman la huella criminal la tarjeta de presentación la firma criminal hablemos de la firma conductual como se construye cuando analizamos el modus operandi miramos el ritual que tiene el violador la secuencia de los actos sexuales por eso lo repito secuencia del acto sexual por ejemplo mirando el caso 1 y la víctima dijo no es que antes de violarme me mordió el seno izquierdo caso 1 caso 2 la víctima dice no es que antes de violarme me mordió el seno izquierdo víctima 3 el antes de violarme me mordió el seno izquierdo encontramos un patrón repetitivo ese ritual que él tiene él lo tiene que cumplir primero le mordió un seno después no sé le introducí un dedo en la vagina pero es una conducta repetitiva ese ritual sumado a la verbalización que él tiene construyen la firma la firma es la imagen el contexto general que estamos viendo en ese delito puede ser rabia puede ser poder puede ser autoridad esa es la firma que vamos a analizar por ejemplo en la confirmación de poder características de la firma son objetos personales de la víctima se le lleva su documento de identidad su ropa interior mantiene registro de los ataques agendas hace llamadas obscenas después a la víctima contacta a la víctima después del ataque se parte también de la de la firma en cuanto a la conducta de poder asertivo a los violadores dentro de esta categoría de conducta de poder asertivo vamos a ver que son conductas se utilizan para restituir la confianza o la autoestima del delincuente que características tiene la conducta verbal no quiere que la víctima se involucre verbalmente con él no quiere como hablar mucho con la víctima le da instrucciones órdenes sexuales es el que le dice ponte en cuatro te voy a meter esto te voy a pegar actúa como macho esa gran cantidad de palabras obscenas es ofensivo es abusivo degrada y humilla a la víctima es una perra todas esas palabras que ustedes imaginan pero que son tan importantes como lo vimos en el tema de análisis de vinculación es muy explícito con el sexo te voy a poner en cuatro te voy a hacer esto entonces cuando vean que una víctima les habla ya tenemos ciertos rasgos particulares ciertos patrones amenazas verbales en cuanto a la conducta sexual el delincuente hace lo que quiere con la víctima sexualmente hace lo que quiere los ataques repetidos con una sola víctima hay menos caricias sexuales en el caso que vimos anterior confirmación de poder se trata más de ser el galán acariciarla tener una relación sexual normal en su constructo con la víctima este ya cambia ya el pellizca ya muerde el objetivo es la conquista y el control es un objeto la víctima es un objeto en este caso la conducta física el delincuente rompe rasga la ropa amordaza a la víctima muchos niveles de violencia va aumentando el modus operandi selecciona víctimas de oportunidad puede ser que tenga un patrón definido de víctima pero ya sabe cuáles son los sitios particulares donde puede ir a atacar y en cuanto a la firma los ataques pueden implicar niveles brutales de fuerza mucha fuerza mucho golpe los datos que se suele pueden incluir actos degradantes penetración anal la penetración anal es humillación humillación degradación para la víctima igual que la felación forzada puede llevar objetos sexualizados a la escena para sustituir también el miembro viril dicen por ejemplo en el caso de Garabito vuelvo y repito el vecino serial en Colombia que el cuchillo era el arma psicosexual de él habla que después de unos casos ya no ya no podía tener erecciones y por eso el cuchillo reemplazaba el pene eso es lo que le generaba placer el piquerismo el ver salir la sangre y la apuñalar a los niños otro patrón es la conducta de poder asertivo aquí es el que se las sabe todas el que prepara el delito va a confirmar que él es quien tiene el poder y esa autoridad en la en la escena ese es el violador por conducta de poder asertivo en cuanto al violador por ira ira venganza o ira vengativa como lo queramos llamar lo que vamos a establecer en la escena y es en las conductas de la escena del crimen que indican una gran cantidad de ira básicamente la verbalización no está interesado para nada en escuchar a la víctima no negocia puede culpar a la víctima por los acontecimientos y los eventos que él está sufriendo en su vida o la puede culpar a ella porque la golpea si no hubieses actuado de esta forma no te hubiera golpeado la conducta la conducta verbal que él tiene la conducta sexual el sexo es violento pero el sexo es una extensión de la ira el principal placer digamos que él siente es calmar su ira el sexo ya es como desemboca esa ira no hay fuegos sexuales intenta forzar a la víctima realizar actos que él percibe como degradantes humillantes también puede ser la felación o la la sodomia la firma vamos a decir rápido porque el tiempo ya se nos está pasando hay una aplicación inmediata de fuerza física directa en las víctimas hay mucha ira hay mucha rabia son las conductas observables en la escena y podemos categorizar estos tipos de agresores sexuales esto ya lo hablamos básicamente vamos a decir rápido para que ustedes principalmente miremos el modus operandi cuál es la secuencia que el agresor tiene antes durante y después del delito durante nos indica un ritual que tiene el agresor cómo trata la víctima qué actos sexuales le hace a la víctima o hace que la víctima le haga esa secuencia hay que estructurar tablas de Excel en un cuadrito pero miremos la secuencia para empezar a vincular casos y la firma la firma es la imagen general pero repetitiva que observamos en el caso 1, 2, 3, 4 va a estar 10 eso realmente nos ayuda a establecer si puede haber un agresor es el análisis de evidencia conductual recordemos que la conducta son las acciones acciones observamos la imagen de un homicida sexual de Estados Unidos Richard Coringham la firma del cual era la tira la rabia ¿qué nos lo dice? pues la escena del cuerpo múltiples heridas con armas cortopunzantes en el cuello la decapitación la decapitación es una forma de yo expresar una máxima rabia es como decía Garavito mucha rabia en la escena hasta que le arranco la cabeza la rabia en la escena por ejemplo le arrancaba los senos y los colocaba en la baranda pues de la cama pueden observar pues patrones o características de la firma de ese criminal entonces el modus operandi establecer qué método de acercamiento tuvo método de ataque qué método de control tuvo y el ritual que constituye acuérdense modus operandi más firma perdón modus operandi igual a firma ahí están pongan especial atención a las ataduras cuando estamos tratando casos de homicidios las ataduras son sistemáticas bien elaboradas la posición del cuerpo la desnudez la desnudez es la primera de la cara roja no se habla del caso de un homicidio si es un homicidio sexual esto para qué lo muestro no solamente vamos a hablar de psicología de comportamiento hay que tener evidencia también digital actualmente se puede hacer un trazado de celdas de cobertura de celulares es evidencia el que también recolectará para estructurar una investigación más técnica a punta de psicología no van a sacar un caso tiene que haber evidencia como lo dije la escena el cuerpo o la víctima esa es nuestra principal evidencia es lo que yo piense que puede estar pensando en la agresora como lo vimos hay rabia en la escena porque la víctima le hicieron un examen físico que dice que la golpearon tiene hematomas tiene un examen sexual que confirma que la violaron esa es la evidencia la diferencia entre perfilación inductiva y deductiva acuérdense inductiva deductiva estamos hablando con perfilación deductiva voy a mostrarles rápidamente un caso que traemos en Colombia de un grupo de violadores seriales eran cuatro un grupo no voy a creer uno entrenaba a otros y aquí esto básicamente me muestra hay que elaborar una tabla así en Excel con variables y con criterios para establecer tanto el mouse o pirandi características de la escena del crimen la secuenciación de actos sexuales para construir la firma me confirman si bien la licencia tenemos los datos del proceso el número de fiscalía el delito que se está trabajando aquí empezamos a ver por ejemplo características del lugar de los hechos de la escena qué tipo de escena si es rural suburbana urbana qué dirección tiene lugar donde ocurrió el ataque si el lugar de abordaje es el mismo que el de asalto hay que tener en cuenta si es una escena primaria secundaria terciaria o intermedia qué características tiene vía pública por ejemplo esto ocurrió en un conjunto residencial ruta al colegio aquí estamos mirando también victimología qué vínculo tiene la víctima con la escena y el agresor con la escena aquí ya miramos el Mahus Operandi antes del delito qué transporte utiliza el agresor características de la escena donde se está transportando en qué medio huye pues en la misma moto en qué traslado a la víctima características de la víctima riesgo de la víctima y planeación en fin todo entonces es durante la secuenciación de los actos como lo mencioné qué pasa después si pasó algo durante el delito que afectó el desarrollo normal del mismo delito hay testigos para establecer la firma número de heridas que tenga la víctima en qué parte tiene las heridas inserción de objetos extraños la verbalización aquí por ejemplo dice le gritó para que fuera donde él una vez en el recinto cerrado le dice que se quite los interiores cuando llora le dice que se calle ustedes vieron esta verbalización es la que nos ayudó a establecer la firma es el ritual que él tiene y posteriormente vinculamos varios casos en este caso eran 32 víctimas y la verbalización cambiaba porque era un grupo de violadores pero tenían básicamente una misma secuencia se podría establecer hasta qué agresor violó a esta víctima y qué agresor violó a esta otra víctima y acuerda a su verbalización y a su ritual acuerda las conductas esto me ayudó a establecer la firma los datos físicos del agresor y de la víctima también los datos todo lo relacionado con victimología si hay pruebas de ADN y todo eso eso nos ayudó a estructurar una investigación más técnica más amplia eso es una idea para que ustedes la tengan de cómo se podría jincular casos cuando trata de homicidios acuérdense la primera bandera roja es encontrar la víctima desnuda la posición inusual de la víctima es una necesidad que tiene el agresor de colocar a la víctima en una posición antes de salir de la escena que no es usual como la foto que ustedes ven una mujer con las piernas abiertas es inusual eso es parte de la firma sin duda distinto a escenificar que es cuando el agresor altera la escena para que parezca algo que no es para desviar la investigación eso es distinto a posar la víctima debemos buscar en un allanamiento ya para el tema instrumentos de cirugía u otros instrumentos que puedan ser utilizados para infligir dolor y sufrimiento a una persona herramientas incluyendo pero no se limita a las palas elementos para acabar registros bancarios cada fuerte recibos documentación notas manuscritas cheques u otros documentos hicimos un allanamiento en Bogotá me recuerdo hace muchos años un violador serial y encontramos unos sobrecitos plásticos con cabello creo que eran 8 le llevamos un progreso por 12 víctimas y eso hace parte de la fantasía de guardar los trofeos o los souvenirs dependiendo de la interacción que tuvo con la víctima el objeto que él toma puede ser un souvenir o puede ser un trofeo pero sirve para la gratificación sexual posterior de hecho es que el único caso que yo he visto así que encontramos el cabello de las víctimas las notas manuscritas es importante mucha evidencia psicosexual cuando como lo vimos anteriormente el agresor empieza a hacer dibujos a graficar sus fantasías en este caso que le ocurrió en un municipio cerca de Bogotá un niño que fue desmembrado desmembrado hicimos el estudio de perfilación criminal estableció pues un perfil que para la postre si se se emparejaba con un menor de edad que fue posteriormente judicializado fue quien mató este niño el tema es que en el allanamiento encontramos una agenda dibujada dibujada a corazones y explicaba cómo matar a una persona el hecho es que el tema del corazón es porque al niño se observan ahí en esa en esa pozo de agua no tenía corazón entonces el contexto del caso para establecer un antes un durante y un después dentro de la secuenciación de actos que tiene ese agresor hasta matar todo lo que usted sepa en la imagen que tenga relación con el caso ya por tiempo creo que el análisis del caso Garavito en otra ocasión se los expongo va a haber un curso de perfilación criminal aquí con el maestro Vladimir en esta plataforma es una parte muy pequeñita lo que estoy hablando es una parte muy pequeñita de lo que realmente tiene que conocer uno análisis de perfiles criminales en el contexto con delitos sexuales ustedes ven también se amarra algo con entonces de homicidio homicidio es un problema tan interesante me parece a mí muy necesario violación homicidio homicidio sexual y el homicidio lujurioso digamos que es el homicidio más brutal porque como ustedes miran esas fotos le corta partes del cuerpo introduce un bate por la vagina de la víctima hay mucha ira mucha rabia hay un contexto dentro del ritual que constituyen la firma en estos casos el homicidio lujurioso usualmente no es tanto de agresores seriales sino de parejas de la víctima de parejas de la víctima por rabia rápidamente hay un caso que vemos la foto de una mujer con 83 puñaladas en su cuerpo desnuda pero tiene un anillo que le han colocado en la nariz esa evidencia en ese contexto uno lo mira y se pregunta porque esa víctima tiene un anillo una argolla pues en la nariz ¿qué tipo de persona puede llegar tiene tanta rabia contra ella para causarle 83 puñaladas dentro del cuerpo dejarla desnuda y ponerle un anillo en la nariz ¿a quién se le viene a usted en la cabeza? pues a la pareja efectivamente es el esposo quien la asesina digamos que ¿esto de qué se trata? esto es ingeniería inversa para hacer un análisis de este tipo de delito hay que hacer ingeniería inversa es decir desbaratar el delito que es la teoría de la sandía ¿no? nos ponemos una sandía ¿qué hacemos? sacamos las pepas y nos comemos así toca con el delito desmenuzarlo conocer el noúmeno canter nos hablaba de eso el fenómeno es lo que conocemos lo que vemos es fácil de establecer pero el noúmeno es lo que nos estamos viendo en la punta del iceberg es el fenómeno pero lo que está por debajo es el noúmeno son los detalles que no percibimos pero por eso hay que tener una formación no simplemente que mi experiencia porque yo investigué la dije en 20 años de mis hijas es mentira hay que tener una formación para estructurar nuestro pensamiento nuestra forma de inferir cosas saber de comportamiento humano de sexualidad humana para llegar a esto una bibliografía que yo relaciono Fernan Hebert Robert Keppel Palermo en un solo contexto en un solo informe técnico esa es la reconstrucción del delito tratar de dar una dinámica y una cronología de cómo sucedieron los hechos la forma en que sucedieron esa es la reconstrucción este se los recomiendo escribió alguien que se llama Deimer Meléndez Cardona con Héctor Millán Vega y Adriana Pérez del grupo de ciencias de comportamiento y perfilación de la policía de Colombia es muy bueno ¿por qué? porque lo he descrito yo porque hicimos estudio de campo investigamos entre primero leímos los casos que es lo que se ve así violadores condenados por violación serial los entrevistamos sacamos unos patrones y le damos a conocer al que le interese cómo se deben investigar estos casos cómo se puede hacer una vinculación ahí se habla de lo que le dije ahorita mouse operandi firma ritual tipos de violadores es muy bueno se los recomiendo ahí está se encuentra en la edición no recuerdo 53 y 54 de la revista de criminalidad de la policía y este de este libro básicamente sale todo lo que yo les hablé de las categorías de violadores de los estudios de 500 violadores condenados en los Estados Unidos se llama hombres que violan la psicología del agresor con la droga entonces terminamos por hoy les doy las gracias por su por su presencia yo sé que es un tema que bastante para tratar en una hora pero la idea es que ustedes tengan una idea general de de cómo puede servir de cómo puede servir el análisis de la conducta criminal en el contexto de la aplicación de la perfilación criminal deductiva acuérdense de la incidencia conductual como apoyo nuestro detalle nunca lo olvidemos como apoyo de la investigación criminal la columna vertebral de los casos de la investigación criminal la perfilación simplemente apoya esos casos por eso es tan importante que ustedes puedan acceder a este tipo de capacitaciones y realmente se hacen experiencias de latinoamérica aquí no estamos hablando tanto de casos de Estados Unidos de Canadá o países que nunca matan a nadie pero escriben mucho de perfilación por ejemplo tenemos la oportunidad de estudios de campo y experiencia en la aplicación de estos estos temas entonces muy agradecido por el maestro Vladimir por haberme invitado a esta charla y a ustedes por prácticamente por su participación muchísimas gracias doctor ha sido un curso excelente espero que esta no sea la última vez que esté con nosotros en una conferencia de esta naturaleza muchísimas gracias muchas gracias compañeros que asistieron a esta conferencia muchas gracias por haber participado esperamos que hayan aprendido mucho y especialmente que se lleven muchas interrogantes para seguir investigando de forma autóctona sin más por el momento chicos les deseo una excelente noche esta clase la van a esta conferencia la van a poder encontrar en youtube próximamente en nuestro canal así que sin más por el momento les deseo una excelente noche doctor les deseo una excelente noche y estamos en contacto hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo